El presidente López Obrador ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, verdad, hay mucho dinero por medio en esta plataforma de YouTube en el canal Letrinus. Decía Ramírez Bedoya el año pasado, justamente en una reunión que tuvo ahí con Ricardo Monreal, tuvo una reunión, verdad, y después de ella el gobernador entonces electo exponía que Auroles Silvano ha desatendido a Michoacán con estas giras que traía por Estados Unidos. Y el gobernador entonces electo, Alfredo Ramírez Bedoya, planteaba la necesidad de que el Senado de la República llamara al mandatario entonces saliente Silvano Aureoles el objetivo que rindiera cuentas de su gira por los Estados Unidos, la cual realizó con la finalidad de demostrar la supuesta intervención de la maña en las elecciones del pasado 6 de junio. Ramírez Bedoya, bueno pues, terminaría siendo una pieza clave dentro del financiamiento que hay de Latinus. ¿Por qué? Porque se habla, sí, que el gobierno de Silvano Aureoles desvió recurso y pues que parte de ese recurso podría haber caído a quienes financian esto. Incluso Nancy Flores le expuso al presidente en la conferencia mañanera que Latinus se fundea mediante nueve empresas y la triangulación de recurso público. Afirma que alrededor de 4.500 millones de pesos en contratos para esas empresas salieron del gobierno de Michoacán cuando Silvano Aureoles era el gobernador. Y ahí es donde dices, bueno, se habla de un desfalco enorme a las arcas del erario de Michoacán, ¿verdad? Y Bedoya, pues tiene que meterle acelerador a esta investigación, ¿dónde está el dinero que pasó con el recurso? No creo que haya mucha ciencia como para decir, bueno, pues se debe donde está, simple, a ver, llámenle. Y yo lo he dicho, creo que tendría, se va a tener que legislar, reformar para modificar algunos artículos de la Constitución y que se comprometan que los gobernadores que no entreguen cuentas claras no pueden dejar el cargo y les tengan que dar prisión preventiva. No veo otra manera, ¿verdad? Y que los gobernadores electos o alcaldes electos no puedan recibir la administración si hay estos movimientos mafufos. Porque luego pasa justamente esto, ya, ¿dónde carajos anda Silvano? ¿Dónde está Silvano? Si todo esto sale, ¿verdad? Entonces ahí, pues sí, Bedoya tiene un compromiso fuerte de responderle al pueblo de México y que ojalá su discurso, ojalá, no haya sido nada más electorero. En todo estos recursos, es decir, alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos salieron del gobierno de Michoacán cuando Silvano Aureoles Conejo estaba al frente de esta entidad federativa. En ese sentido, bueno, ya sabemos que este perredista salió del país por todas las investigaciones que se están llevando a cabo por presuntas defraudaciones durante su administración. Y bueno, lo que encontramos es que este recurso se obtuvo, estos contratos se obtuvieron la mayoría por adjudicación directa y además, pues corresponden a este periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós. Entre otras cosas, hay algunos incumplimientos de contratos, por ejemplo, en el caso de los servicios de mastografías, tanto en Michoacán como en Oaxaca, pues encontramos que estos servicios no se habían brindado a las mujeres a tiempo. En algunos casos, ni siquiera se habían dado los servicios contratados y esto significa un daño para estas mujeres porque cuando ya hay presencia de cáncer... ¿Qué tal? ¿Verdad? Fuerte lo que decía Nancy Flores de Contralínea. ¿Verdad? Incluso el presidente decía había tres empresas de políticos o de traficantes de influencias que le vendían al gobierno cerca de sesenta mil millones de pesos en medicamentos y equipos. Ha comentado el presidente sobre el reportaje que documenta el desvío de recursos de sector salud para este medio de comunicación. Mira, esto es lo que decía el presidente de México. Bueno, lo que estás exponiendo es cierto, es lo que sucedía y todavía pasa en menor escala, porque esto era lo que imperaba el negocio en las medicinas, en la compra de los equipos médicos. Siempre lo hemos dicho, había tres, cuatro empresas que le vendían al gobierno medicamentos y equipos. El gobierno compraba alrededor de 100 mil millones de pesos en medicamentos y equipos y tres empresas vendían como el 60 por ciento, 70 por ciento, es decir, 60, 70 mil millones. Y esas empresas estaban vinculadas al gobierno, eran empresas de políticos o de traficantes de influencia. ¿Qué tal verdad? ¿Qué tal verdad? Ahí está. Parte de lo que decía en esta mañanera, verdad, ya hace unos días se mencionaba que ya la justicia va por Silvano Aureoles, que ya tiene los días prácticamente contados y que no puede andar tan libre por la calle, porque todo pinta, todo pinta de acuerdo a lo que hay hasta este momento, que se lo van a atorar a Silvano Aureoles, verdad. La justicia va por este vato, hay un desfalco, aquí lo vemos, de 50 mil millones de pesos. Acumula procesos legales ya en su contra, la fiscalía está abriendo una investigación por el presunto acto de corrupción, ya el gobierno de Bedoya interpuso seis denuncias por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, especulado y su relación con la maña, verdad. Desde varios frentes se estrecha el cerco en torno al exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, señalado por la administración de Alfredo Ramírez Bedoya de haber cometido estos delitos que le citaba, verdad. La denuncia contra Aureoles se acumula, aparte de la carpeta de investigación que se encuentra abierta en su contra y en la Fiscalía General de la República, pues el actual gobierno estatal ya presentó recientemente las propias ante instancias del ámbito federal y local contra el exmandatario y varios de sus colaboradores. Agárrese porque esto se va a poner bueno. A lo anterior se añaden observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán por la realización de obras de deficiente calidad, así como una demanda de juicio político contra el anterior titular del Ejecutivo, interpuesta ante el Congreso del Estado por una organización de productores que denunció anomalías en un programa ganadero. Ganadero. Ya está atorado, Silvano Aureoles, verdad. Este vato, pues, se la va a ver complicada, muy, muy complicada, verdad, porque hasta ahora es difícil cuantificar el monto total del recurso público que podría haber sido erogado de manera irregular por este gobierno anterior, que cada vez salen más y más y más cochinadas de lo que dejó Aureoles, es lo que ha dicho el secretario general del gobierno, Carlos Torres, en entrevistas para medios de circulación nacional. No obstante, al sumar la voluminosa deuda pública heredada y daños directos al erario que se han documentado en las denuncias, este vato comenta que la cifra regresaría a los 50 mil millones de pesos, entre ellos 20 mil millones en créditos bancarios y más de 5 mil millones de los seguros. Se habla de 13 mil millones de adeudo a proveedores y 9 mil millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros, así como varios miles de millones correspondientes a presuntos malos manejos detectados. Por lo pronto ya el gobierno de Michoacán anunció, les digo hace unos días, que ya presentó las primeras seis denuncias en materia penal, derivada de esta irregularidad en el gasto público durante la pasada administración. Incluso la secretaría de Contraloría, Azucena Marín Correa, la secretaria, perdón, refirió que cuatro de las denuncias fueron interpuestas contra exfuncionarios y el representante legal de una empresa privada ante la Fiscalía, esta en materia de delincuencia organizada y el combate a la corrupción, también en la UIF y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigación de Hacienda. ¿Qué son los probables delitos de agravio del gobierno michoacano? Enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, se habla de peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recurso de procedencia ilícita. ¿Verdad? Prácticamente tiene los días contados Silvano Aureoles, ¿verdad? Que incluso, mire, aquí se habla que Silvano Aureoles, investigado por el desvío de 300 millones de pesos del gobierno de Michoacán para Roberto Madrazo, el desfalco al gobierno del estado de Michoacán durante la administración de este vato, pues ya sabemos que está por los cielos, ¿no? Este desfalco millonario, ya hay estas denuncias, pero se habla de esta investigación a Silvano, el exgobernador de Michoacán, porque otorgó al menos 300 millones de pesos a empresas vinculadas a Roberto Madrazo y a su familia, que a su vez financian a Latinus, ¿no? Latinus vinculada a Roberto Madrazo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Decía el presidente López Obrador, Roberto Madrazo, muy amigo de este grupo, de este crew de farmacéuticas, ¿verdad? Son temas complicadas, lo veíamos como lo dijo, ahí fuerte y claro en esta conferencia, ¿verdad? Y lo ha venido marcando durante la agenda, es un tema latente ahí de, por ejemplo, Latinus, Loret de Mola y todo esto, pero bueno, Silvano Orioles debe de dar, debe de dar ya la cara y pues esperemos la fiscalía haga lo propio, ¿no? Póngale like al video, damitas, caballeros, regáleme su comentario si es tan amable, agradeceré como siempre su suscripción al canal si nos ve a través de YouTube, comparta, pero lo más importante es su comentario.